Del mar a las salas de exposiciones, estos restos de madera son la base de la obra de Frutos María, que da vida a este material con azules eléctricos, rojos intensos, colores desgastados, que se fusionan con metales oxidados. Mar de Tierra está compuesta por 19 obras, una rigurosa selección de un trabajo fructuoso y extenso del autor, que a través de estos collages se percibe la transformación que la madera ha sufrido en su paso por el mar. Una exposición que se encuentra en un enclave único, la Sala Taberna del Castillo de Santa Bárbara. Estas piezas se integran muy bien dentro de nuestro patrimonio, dentro de esta propia sala, porque conjugan materiales nobles también, recuperados por supuesto, pero hay que dar una vuelta a lo que es esta magnífica sala con estos grafitis. Creo que es muy importante y ha quedado una exposición muy limpia, muy bien comisariada por Eduardo Lastres, artista también alicantino, y estamos muy contentos de la integración de estas piezas con nuestro patrimonio. La Sala Taberna vuelve a albergar arte tras haber permanecido inutilizada cerca de dos años. Un aliciente más al majestuoso Castillo de Santa Bárbara, que cada día es visitado por cientos de alicantinos y turistas. Hemos recuperado la Sala Taberna en este magnífico Castillo de Santa Bárbara, una sala que estaba cerrada casi hacía dos años y la hemos puesto otra vez en servicio para todos los alicantinos y visitantes. Es un castillo tan importante para la ciudad y tan visitado. Bueno, podéis ver que en este momento que estamos en la sala de exposiciones, en la taberna, es un continuo ir y venir de gente. Bueno, pues las visitas que recibe nuestro castillo, que son casi 500.000 personas al año, creo que si encima les damos muestras como esta y muchísimas actuaciones que estamos haciendo dentro del propio castillo, lo que hace es poner en valor este castillo. Mar de Madera, obra de Frutos María, burgalés de nacimiento y alicantino de acogida, está comisariada por el Tamina Alicantino Eduardo Lastres y permanecerá abierta al público hasta el 22 de abril en la Sala Taberna del Castillo de Santa Bárbara.